Muere Paco Martín, director de la Mar de Músicas. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena ha informado del fallecimiento esta pasada madrugada del responsable de actividades culturales y director de festivales, Paco Martín, a los 61 años de edad, como consecuencia de una enfermedad. La alcaldesa, Ana Belén Castejón, en su nombre y en el de toda la corporación municipal, ha mostrado sus condolencias y ha lamentado profundamente su muerte, ya que Paco era un hombre muy querido y admirado en el mundo de la cultura en Cartagena. Paco Martín Peñas, natural de Cartagena y funcionario del ayuntamiento desde 1985, dedicó toda su vida profesional al campo de la gestión cultural. Prueba de ello es que, desde hacía 38 años, fue director del Cartagena Jazz Festival, evento que creó y dirigió desde sus inicios, también había sido el responsable de la programación teatral del nuevo Teatro Circo desde hacía 30 años, y estuvo 18 años como programador de la sección, Otras Músicas, del Auditorio Regional de Murcia. Dirigió también durante cinco años el Festival de Teatro de San Javier. El cantante Salvador Sobral, ganador de Eurovisión 2017, durante el concierto del Festival, La Mar de Músicas, efe, pero quizá por lo que más se le recordará es por ser, desde hacía 24 años, director del Festival La Mar de Músicas, Festival que creó junto a José Luis Cegarra y que cada año se celebra en Cartagena durante el mes de julio en varios de los recintos y espacios urbanos más emblemáticos de la ciudad. Es, sin duda alguna, uno de los eventos con mayor proyección internacional de España, que a través de su programación musical y otras actividades paralelas, da acceso a una gran diversidad cultural existente en nuestro planeta y generalmente desconocida. Martín fue, además, director del Festival Mudanzas, Encuentros con la Nueva Danza, y uno de los integrantes de, Mestizo, asociación que se creó a principios de los años 90 en Murcia, para la difusión de la cultura. La misa funeral tendrá lugar este miércoles, día 15 de agosto, a las 11,00 horas en el Tanatorio Estavesa, Paseo Alfonso XIII.